Dímelo en tu corazón, dímelo en tu corazón, dímelo en tu corazón, dímelo en tu corazón. ¿Y qué me haces? Dímelo en tu vida. Primera pregunta de la noche. Mi nombre es Juan Luis y Garrolla me dicen. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye, aprieta, aprieta! ¡Oye, aprieta, aprieta! ¡Oye! ¡Oye, aprieta, aprieta! ¡Y dónde está la gente de la rollo? ¡Vengan! 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 ¡Esa nena no me quiere, esa nena no me quiere! ¡Muente caballo! ¡Esa nena no me quiere nada! ¡Esa nena me hace sufrir! ¡Y me rompo el corazón! ¡Y me rompo el corazón! ¡Y me rompo el corazón! ¡Esa nena no me quiere nada! ¡Esa nena no me quiere nada! ¡Esa nena no me hace sufrir! ¡Y me rompo el corazón! ¡Y me rompo el corazón! ¡Y me rompo el corazón! ¡Que sigue el coro! ¡Esa nena no me quiere nada! ¡Esa nena me hace sufrir! Y me rompe el corazón Lo que entiende Duro Duro William William Esa nena me hace sufrir Y me rompe el corazón Oye, ¿y qué me hace? Me hace sufrir Mi nombre es Juan Luis Para que el barrio me dicen Juan Luis Y ahora todo el mundo Juan Luis Ya estamos todos Como hiciste hace sufrir Como hiciste hace sufrir Y tú querías swing, pues solo más swing. La gente que se siente orgullosa de ser puertorriqueño, que me acompañen con la mano. El aplauso de la gente de Arroyo. Arroyo. Guayama. Patilla. Mi nombre es Juan Luis y en el barrio me dicen... ¡Juan! Les voy a decir algo. Dame un fondito musical. Un fondito musical.